¡Eh, chiquillo! ¡Bailarás! Anda. Anda. Domen que te invito, por favor, la luz y el caipón, el bajo seguro. Sobre el audio porque no me hagas. Me hablan las gentes porque te amo, con una ciega pasión. Me hablan de ti porque me quieres, sin ninguna condición. Y es que después de la envidia, mi desamable rencor. Viendo nuestro cariñito, creciendo bonito como bella flor. Viendo nuestro cariñito, creciendo bonito como bella flor. Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!